Hoy estás confundida, sientes que no puedes con lo que te pasa Dices que llegué un poquito tarde a tu vida Y yo pienso que llegaste cuando me haces falta Hoy estás confundida, pues hay personas que no entienden lo que están sintiendo Y te hacen daño con palabras llenas de mentiras Ellos no saben del amor que por ti estoy sintiendo Porque este amor no tiene final Porque este amor durará hasta la eternidad Porque te amo mucho más cada día Porque sé que me amas más que a tu propia vida Un amor como el nuestro es más fuerte que todo Que nos importa que hablen, que juzguen, que digan Porque me amas mucho más cada día Y porque yo sé que te amo más que a mi propia vida Un amor como el nuestro es más fuerte que todo Que nos importa que hablen, que juzguen, que digan Hay amores en la vida Que son pa' siempre como este que llevo dentro Si este es amor del bueno Si este es amor del bueno, que importa que seas escondidas Que el mundo gire y gire mientras tú y yo nos tenemos Porque este amor no tiene final Porque este amor durará hasta la eternidad Porque me amas mucho más cada día Y porque yo sé que te amo más que a mi propia vida Un amor como el nuestro es más fuerte que todo Que nos importa que hablen, que juzguen, que digan Porque te amo mucho más cada día Y porque yo sé que me amas más que a tu propia vida Un amor como el nuestro es más fuerte que todo Que nos importa que hablen, que juzguen, que digan Un amor como el nuestro es más fuerte que todo